estamos observando una moneda de plata mexicana en su estado natural tenemos ocho reales potosí 1881 el azayer es MH gorrito de libertad muy bien con un pequeño golpe el esplendor y los campos la leyenda que dice república mexicana el águila con el nopal podemos mirar el desgaste por el uso en las partes altas de las alas de los águilas del águila miramos el desgaste en todo el reverso observamos el canto ahora muy bien el canto procedemos a pesarla este video se está haciendo como referencia para alguien que va a comprar monedas como esta que tenga una idea como que es lo que debe de pesar 27 gramos es su peso original tiene 26.9 por el desgaste está muy bien el campaneo procedemos a hacer la prueba del imán si fuera metálica lo agarraría pero como es plata no lo agarra no lo agarra y ahí lo tiene hacemos una observación más cercana hacia el tipo de la grafilia la letra la letra la letra la letra es un avión que es una observación más hermosa por la letra la letra es muy bien que la letra la letra Gracias. Gracias.